¡Suscríbete! ¡Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria! Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura de matemáticas. Soy la profesora Leticia Conejo y estoy muy contenta de acompañarlos en esta sesión. También estudiaremos el aprendizaje esperado, usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, y el rango en un conjunto de datos, y decide cuál de ellas le conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Calcularemos las medidas de tendencia central y el rango, para establecer la medida más representativa del conjunto de datos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son Cuaderno o papel para tomar notas Lápiz, goma y sacapuntas Si tienen discapacidad visual, preparen hojas ledger, punzón y regleta. ¡Comencemos! Para que los datos sean de ayuda, en toma de decisiones, que procuren el bienestar social, político, comercial y sustentable de nuestro país. Por ejemplo, gracias a los datos que informa el INEGI, cuando una institución de salud emprende una campaña de vacunación para todas las niñas y los niños menores de 10 años de nuestro país, dicha institución sabrá cuántas son las vacunas que requiere llevar a cada región. De esta manera, los recursos se distribuyen correctamente para que las vacunas sean aplicadas de manera eficaz. El INEGI ha representado una de las mayores fuentes de información de conocimiento en México, no solo para instituciones y gobierno, sino para la población en general, pues a través de sus estadísticas es posible conocer un sinnúmero de datos sobre nuestro país y su población. Para ello, usa cálculos matemáticos y así analiza y organiza la información que presenta a la sociedad a través de estudios, reportes e informes. Estos estudios se encuentran abiertos tanto al público en general como a la comunidad académica para emplearlos en sus trabajos y análisis de temas de interés. Observen el siguiente ejemplo. En la gráfica Tamaño promedio del hogar por entidad federativa, es posible observar el número de personas que, en promedio, integran un hogar para cada uno de los estados de la República Mexicana. En la gráfica, la información se encuentra ordenada de menor a mayor número de personas por hogar. Traten de ubicar su estado para que identifiquen el número de personas que les corresponde. Como se observa en la gráfica, hay cinco estados en la República con el menor promedio, con 3.4 personas por hogar, y son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México y Quintana Roo. El estado con mayor promedio es Chiapas, con 4.2 personas, mientras que el promedio del país es de 3.7 personas por hogar. Sabemos que no es posible que en un hogar existan 3.4 o 4.2 personas, pero en cuestiones estadísticas, ¿qué significa que vivan en promedio 3.7 personas en cada hogar mexicano? Alumnas y alumnos, ¿cuántas personas viven en su casa? ¿Coincide el número de personas que viven en su casa con el promedio de su estado o con el promedio nacional? ¿Qué tanto se acerca? Para profundizar en su respuesta a estas interrogantes, es importante considerar que para analizar un conjunto de datos, es posible hacer uso de diversas medidas de tendencia central o bien de medidas de dispersión. En este ejemplo, solo aparece una de ellas, la media aritmética o promedio. Presten atención para identificar qué otras medidas de tendencia central existen. En estadística, son tres las medidas que podemos utilizar para analizar cuantitativamente un conjunto de datos. La media, la mediana y la moda. Estas medidas nos permiten representar con una sola cifra un conjunto ordenado de datos. Y así, poder resumir e interpretar la información. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son las medidas estadísticas que nos informan qué tanto se aleja un conjunto de datos respecto de la media aritmética. Analicemos el significado del rango. El rango es la medida de dispersión más sencilla de calcular, pues se obtiene al encontrar la diferencia entre el valor del dato más grande y el valor del dato más pequeño. Como se observa, las medidas de tendencia central se encargan de resumir información de un conjunto de datos numéricos, de manera que el conjunto queda representado por la moda, la mediana o la media aritmética. La moda es el dato con mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite. La mediana es el valor central de los datos desde un punto de vista numérico, es decir, está en medio del conjunto de valores, cuando estos están ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. La media aritmética o promedio se calcula sumando todos los datos del conjunto y dividiendo entre el número total de datos. Por otra parte, las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se aleja de la media aritmética, los valores de la distribución. Por ahora, solo estudiaremos una de ellas, el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor de un conjunto de valores. Esta medida de dispersión permite conocer qué tan alejados entre sí se encuentran los valores de un conjunto de datos. Consideremos un ejemplo para analizar las medidas mencionadas. Una pequeña empresa tiene siete empleados, de quienes se conoce su salario mensual. En una tabla se han registrado los salarios de cada empleado. A partir de las medidas de tendencia central, moda, mediana y media aritmética, hay que determinar cuál es el sueldo más representativo del conjunto de datos. En la tabla se encuentra el nombre de los empleados y el salario mensual de cada uno. Se observa que ¿Cuál es la medida del conjunto de datos? Primero, encontremos el valor de la moda, que como se mencionó antes, es el dato que más se repite. Veamos nuevamente la tabla de datos para calcular este valor. Es necesario revisar con cuidado los salarios para saber cuál es el que más se repite. 3,500 pesos, 5,000 pesos, 4,000 pesos, 4,500 pesos, 4,000 pesos, 20,000 pesos y 5,500 pesos. Puede notar que 4,000 pesos es el dato que más se repite, ya que aparece dos veces. Por lo tanto, la moda del conjunto es 4,000 pesos. ¿Consideran que este valor puede ser representativo del salario de los empleados de la empresa? Tomen nota de sus conjeturas. Más adelante las analizaremos. Ahora realicemos el cálculo de la mediana. Para ello, los datos deben estar ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, los ordenaré de menor a mayor, pero ustedes pueden hacerlo de mayor a menor y observarán que coincidimos en el cálculo. El ordenamiento resulta 3,500 pesos, 4,000 pesos, 4,000 pesos, 4,500 pesos, 5,000 pesos, 5,500 pesos y 20,000 pesos. Cuenten ahora los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El dato que se encuentra a la mitad es 4,500. Por lo tanto, la mediana es 4,500 pesos. ¿Este valor podría representar adecuadamente el salario de los empleados? Para el cálculo de la media aritmética o promedio, es necesario sumar todos los datos y dividir el resultado entre el total de ellos, que en este caso son 7. Así, 3,500 pesos más 5,000 pesos más 4,000 pesos más 4,500 pesos más 4,000 pesos más 20,000 pesos más 5,500 pesos igual a 46,500 pesos. Al dividir esta cantidad entre 7, resultan 6,642.86 pesos, redondeado a centésimos. Por lo tanto, la media aritmética o promedio es 6,642.86 pesos. Comparen a la media con los salarios. ¿Consideran que este valor podría ser un dato representativo de los salarios? Ya tenemos las tres medidas de tendencia central. La moda es igual a 4,000 pesos. La mediana es igual a 4,500 pesos. Y la media aritmética o promedio es igual a 6,642.86 pesos. ¿Cuál medida consideran que representa mejor al conjunto de datos? Es notable que los tres datos son muy distantes entre sí y sería complicado tomar una decisión certera. Para ello, recurrimos al cálculo del rango. Vamos a calcular el rango de los sueldos. La existencia de un rango alto significa que los datos son numéricamente muy distintos entre sí. En cambio, un rango bajo indica que los datos son muy parecidos entre sí. Para calcular el rango, obtenemos la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor en este caso es 20,000 pesos, menos el dato menor, que es 3,500 pesos. El rango será de 16,500 pesos en este conjunto de datos. El rango, al ser el intervalo entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos, nos permite obtener una idea de la dispersión de los mismos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos. En este caso, el rango resultó ser 16,500 pesos. Esto indica que los datos extremos son muy distantes entre sí. Esta información es de utilidad para afirmar que la mediana es la medida que mejor representa este conjunto de datos. Además, reflexionen que no podría ser la moda, ya que menos del 50% de las personas ganan 4,000 pesos. Y tampoco es factible considerar a la media aritmética, ya que está por arriba de la mayoría de salarios y solo una persona gana más de 6,642.86 pesos. Se dice que la distribución de un conjunto de datos es simétrica respecto a la media cuando ésta coincide aproximadamente con la mediana, es decir, cuando se encuentra muy cerca del centro del conjunto de datos. Los valores atípicos, que son muy distantes de la mayoría de los valores, pueden afectar considerablemente el análisis de los resultados, como fue el caso de los salarios, en donde 20,000 pesos se considera como un dato atípico del conjunto por estar muy alejado de la mayoría de los salarios. En estos casos, el conjunto de datos se considera asimétrico respecto a la media. Con base en lo que han aprendido hasta ahora, es posible que ustedes, alumnas y alumnos, ya puedan calcular las medidas de tendencia central y el rango para determinar cuál es la medida que representa mejor al conjunto de datos de la siguiente situación. Presten atención. Se preguntó a 10 familias cuántos focos tenían en total en su casa y dieron las siguientes respuestas. Algunas veces, la información que se va a analizar o procesar está contenida en gráficas. Tal es el caso de la situación planteada. Esto no es un impedimento para realizar los cálculos necesarios y así determinar cuál medida los representa mejor. Comencemos con la moda. Para obtenerla, observen si hay barras que se repiten. Si así es el caso, ¿cuál es el valor asociado a las barras que se repiten más? En este caso, hay cuatro barras que se repiten y están asociadas al número ocho. Por lo tanto, la moda es ocho focos. Para calcular la mediana, es necesario ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Esta vez los ordenaré en forma descendente, es decir, de mayor a menor, quedando 16, 12, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 6 y 4. El conjunto de datos está formado por 10 elementos. Noten que al centro quedan dos datos. Cuando esto sucede, es necesario calcular la media aritmética de dichos números. Así, la mediana resulta el valor central de todo el conjunto. Para este caso, la media aritmética se calcula sumando ocho más ocho, que es igual a 16. Enseguida, se divide entre dos, lo que resulta ocho. Por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos es ocho. Ahora, calculemos la media aritmética o promedio. Para ello, se procede a sumar todos los datos, es decir, 10 más 8 más 10 más 8 más 12 más 6 más 16 más 8 más 8 más 4, que es igual a 90. Después, se divide 90 entre 10, ya que son 10 datos en total. Así, 90 entre 10 es igual a 9. Por lo tanto, la media aritmética del conjunto de datos es 9. Sabemos entonces que para los datos representados en la gráfica, las medidas de tendencia central son la moda es igual a ocho focos, la mediana es igual a ocho focos y la media aritmética o promedio es igual a nueve focos. ¿Qué medida es más representativa del número de focos que hay por familia? Es posible notar que los valores de la moda y la mediana son iguales. Además, aunque el valor de la media aritmética es distinto, es muy parecido. Para tomar una decisión más certera sobre cuál medida representa mejor al conjunto, calculemos el rango. Para calcular el rango, debemos tomar el dato mayor, que es 16, y restarle el dato menor, que en este caso es 4. Esto es igual a 12. Por lo tanto, el rango es 12. Como podemos observar, en este caso, la mejor medida para representar a los datos contenidos en la gráfica es la mediana, debido precisamente a que el rango es muy amplio, considerando los valores del conjunto, lo que significa que los datos son muy dispersos. Ahora, retomando el ejemplo inicial, organicemos en una tabla de frecuencias los datos que pudimos observar en la gráfica. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato del conjunto. En la tabla, colocamos en la primer columna el número de personas promedio que viven en el hogar, que son 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1 y 4.2. En la segunda columna, colocamos la frecuencia, es decir, el número de entidades que registraron cada dato. 5, 3, 3, 6, 8, 3, 1, 2 y 1. En la última fila, escribimos la suma total de datos, que en este caso son 32, que corresponde al total de entidades federativas de la República Mexicana. La media aritmética de este conjunto de datos ya la conocemos y es de 3.7 personas. Ahora, calculemos las medidas faltantes. Comencemos con la moda, que es el dato que tiene mayor frecuencia. En este ejemplo, las frecuencias son 5, 3, 3, 6, 8, 3, 1, 2, 1. La frecuencia mayor es 8. El número de personas asociado a la frecuencia 8 es 3.8. Por lo tanto, 3.8 es la moda de este conjunto de datos. Calculemos ahora la mediana. Para ello, hay que ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Para facilitar el cálculo, el uso de la gráfica de la cual tomamos los datos es la mejor opción, ya que se encuentran en orden ascendente. Al ser 32 datos, quedan 15 de un lado y 15 del otro. Y al centro podemos observar dos datos, que son el mismo valor. Por lo tanto, la mediana del conjunto es de 3.7. Finalmente, calculemos el rango. Al valor del dato mayor, que es 4.2, le restamos el valor del dato menor, que es 3.4. Esto es igual a 0.8. Por lo tanto, el rango es 0.8. En este caso, podemos observar que este valor es un número relativamente pequeño en comparación con los valores del conjunto de datos, lo cual quiere decir que los datos del conjunto son muy cercanos entre sí, lo que significa que la dispersión es muy poca. Ya tenemos las tres medidas de tendencia central. Moda es igual a 3.8 habitantes por hogar. Mediana es igual a 3.7 habitantes por hogar. Y la media aritmética o promedio es igual a 3.7 habitantes por hogar. La media y la mediana están representadas por el mismo número y la moda es una décima más que los dos anteriores, con lo cual comprobamos que las tres medidas están representadas por datos muy cercanos, tal como lo interpretamos al calcular el rango. Por lo tanto, es posible concluir que la medida de tendencia central que mejor representa al conjunto de datos es la media aritmética. alumnas y alumnos, ¿coincidió con su respuesta? Si no fue así, argumenten el porqué de su decisión y compartanla con su maestra o maestro para recibir retroalimentación a distancia. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema. Resuelvan todo lo que puedan para practicar. Pueden encontrar los libros de texto en la página de la Secretaría de Educación Pública. Por hoy, hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.cep.gob.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx ¡Gracias!